Saludos amigos y amigas, mi nombre es Ángel Eduardo Concepción, bienvenidos a un video más de Corredes, en el cual estaremos hablando de la jornada 10 de Liguilla. ¡Comencemos! Ya la Liguilla tiene a sus 4 semifinalistas, aquí están los detalles. Bolazo de Carlos Roser coloca a Moca Football Club en las semifinales. Un gol de Carlos Roser fue crucial para asegurar la clasificación del Moca Football Club al derrotar 1 por 0 a Delfines y enviar a los aurinegros a las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. Gol de Roser da emocionante triunfo a Zibao Football Club sobre OIM. El último supiro, el prometedor Javier Roser anotó el gol de la victoria y Zibao Football Club se impuso a la Universidad OIM para cerrar la jornada 10 de Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. Roser, quien entró al minuto 62, se vistió de gloria cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría en un empate 1 a 1. Pantoja golea a Atlántico. En el encuentro realizado en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, los guerreros de Pantoja golearon 5 goles por 0 al Atlántico Fútbol Club. El club Atlético Pantoja llegó a 16 puntos y tiene pendiente el encuentro correspondiente a la jornada 6 de Liguilla ante Delfines del Este. Dicho partido será realizado el miércoles 28 de Agosto en el Parque del Este. Vega Cerámicas, líder en porcelanato, lavamanos, fregadero y todo lo que necesitas si estás construyendo o en remodelación de tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Pedra Rivera, próximo al semáforo del Guaricano. La ferretería La 50, con todos los materiales en construcción en el Barrio X. Saer Ropa Casual, vista a la moda, con los mejores atuendos visitando a Saer Ropa Casual. Intac, es ingeniería y tasaciones para la construcción de tu casa, los mejores. Intac, la asesoría jurídica que necesitas, contacta al licenciado Julio Ángel Vicente al 829-342-5131. Tus derechos son nuestra prioridad. Todo resuelto, veamos la tabla de posiciones. Zibao es líder transitorio con 19 puntos. Pantoja es segundo con 16 puntos. Restándole un partido ante Delfines de ganar, subir a la primera posición. O&M siendo tercero con 14 puntos. Y Moca cuarto con 13 puntos. Se queda afuera, Delfines y Atlántico. Pinto en la semifinal. Zibao vs Moca y Pantoja vs O&M. Eso puede cambiar si Pantoja gana su último duelo y ser Pantoja vs Moca y Zibao vs O&M. Y chicos y chicas, ya en semifinales nos vemos en un próximo video hablando de los partidos siguientes. ¡Miren! ¡Miren! Gracias por ver el video.